Yo, cuando busco en mi nación no sé calor Piengas mi bandera por tu habitación No te fijas, no te fijas, no te fijas Te destruí con él, no vamos a la acción Vienes y despacio, no hay agua y no vas Tu cuerpo ya mariposa, no vamos a enterar Vienes que estoy loco, que no soy normal Tienes que no respiro, tienes que descansar Pero es tan difícil que no puedo parar Tengo que tomar tu tranquilidad Vienes y despacio, no hay agua y no vas Te destruí con él, no vamos a la acción Quieres sin despacio, no hay agua y no vas Llama mi cuerpo, vamos a pelear Déjame, me revolver Quieres sin despacio, me daremos a tu vivir a ver Déjame, me revolver Quieres sin despacio, me daremos a tu vivir a ver ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.